Música Él está en una banda, pero a mi me marca mucho que él trae una mujer del pasado, muy fuerte, muy fuerte, límpiate, te manda muy buena energía, va a regresar a cantar, pero lo veo solo, fíjate que va a sacar un disco con vos. Medina decidió oficialmente decir, ¿sabes qué? Efectivamente, después de meses de especulación, tenemos aquí en el que fechado el día de hoy, hace unas pocas horas, desde Mazatlán, Sinaloa, lunes, 20 de junio, está haciéndolo oficial, Jorge Medina, que ya no hace parte de la arrolladora Banda del Limón de René Camacho. Lo está diciendo en términos bastante coloquiales. Música